Adiós 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 Y que es difícil decir Que casi no puedo seguir Y que sobra la que quiero Adiós, nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto Adiós, qué difícil es de ti, que casi no puedo seguir Y que es otra la que quiero Tal vez estés pensando que de unirme quedé sola y sientas miedo No podría estar mintiendo noche y día y decirte que te quiero Adiós, es mi último adiós Mis caricias y vivos se confunden con tus penas Ya déjate fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós Adiós, nuestro amor se terminó Ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto Ya déjate fingir, ahora sobran las palabras Llegó la hora de decir adiós La 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 Llegó la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós ¡Salemos! Toda la hora de decir adiós Llegó la hora de decir adiós Afirmación Gracias.